Música Integrantes del grupo de investigación género, política y derechos visitaron el centro comunitario de la localidad de Pampa de los Guanacos para dictar una charla sobre género destinada a docentes, integrantes de la policía, representantes de organizaciones civiles y público en general La iniciativa fue organizada por la UNCE a través de la Secretaría de Extensión DIVAS, Municipalidad de Pampa de los Guanacos, en articulación con la ONG Génesis La Facultad de Humanidades reconoció a sus estudiantes logros académicos En un acto en el Salón de Usos Múltiples, las autoridades de la Facultad de Humanidades otorgaron distinciones a los estudiantes que integran el cuadro de honor 2017 y a los alumnos que aprobaron las obligaciones curriculares del primer y segundo año de sus carreras El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniero Héctor Paz brindó en el Consejo de Profesionales de la Ingeniería y Arquitectura una conferencia sobre los perfiles del egresado ingeniero en Iberoamérica y los procesos de acreditación La charla contó con la participación de profesionales y estudiantes PAM-UNCE abrió su ciclo de curso Desde esta semana se dicta la capacitación Cerebro en Actividad para lograr un mejor estilo de vida Cómo entrenar la memoria y aumentar la concentración destinada a adultos mayores, adultos, docentes, estudiantes e interesados en general Las inscripciones continúan abiertas El curso se dicta los miércoles a las 17 en la sala anexa al Paraní ¡Gracias!